Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y aquí estamos en una batalla más de World of Tanks en pelotón con el señor Teclilla y el señor Morado estamos en el mapa Prokropka, batalla de tier 11 y el señor Morado va con un carro pesado, el FV2215B, carro pesado británico de tier 10 y Teclilla lleva la artillería, la GW Tiger, de tier 9, artillería alemana nosotros llevamos el carro pesado IS7, ruso, soviético, de tier 10 y bueno, mis compañeros me preguntan que vamos a hacer el señor Morado comenta que él va a ir por la línea de 0 y yo que no estaba tampoco dispuesto a campear y tampoco me apetecía, viendo que los ligeros iban al medio tampoco me apetecía estar sufriendo la partida ahí en E6 yo dije, yo pues mira, yo voy a ir por E0 porque viendo la distribución, o sea, el matchmaking los tanques que tenían ellos, quitando los IS7, el resto si sube algún batchat arriba, a la montaña sería de casualidad el resto yo me imaginé que se iban a quedar campeando cerca de su base así que, mi teoría era subir a la montaña que el batchat subiese delante me iba a ayudar a corroborar mi teoría y en caso de que no hubiese nadie arriba empujar, hacer ruso, ¿vale? hacerle ruso por el ácido porque para explotar la velocidad del IS7 el IS7 en llano y demás, pues es como cualquier otro tanque pero en descenso es su gran virtud podemos salir y rodear al enemigo y acabar con cualquiera, ¿no? ya viendo, fijaros el equipo, lo que va apareciendo quedan por detectar dos IS7 un VK4502 y un E100 nuestro batchat llegó arriba detectó lo que había y efectivamente los E100 y los Maus se quedan campeando en vía así que, no ha detectado a ningún otro pesado aquí nos paramos con ese AMX pero a ninguno de los dos nos dio tiempo disparar y rápidamente mi objetivo es subir yo tengo que cubrir a este batchat de el otro batchat vamos a fijar el objetivo en el batchat hasta aquí ya os digo que como cualquier carro pesado vamos lentos, vamos hacia arriba ellos, mira, parece que quieren enviar el WinFu 132 ayudando al batchat pero enseguida eso va a quedar olvidado vamos al batchat que ya ha detectado a nuestro compañero y empezamos a castigar rápidamente cae y desde esta distancia yo procuro avanzar no me preocupan porque no son cañones muy precisos y nosotros tenemos un magnífico blindaje ¿vale? el IS-7 otra cosa no para el blindaje bien angulado sí que está ¿de acuerdo? ahí está vamos angulando más o menos calculando para como aparecen y intentando evitar y a partir de aquí comienza la complicación al E100 el E100 tiene pensado huir pero nosotros fijaros ahora nos vamos a ver a casi 70 por hora a ver quién es el guapo que con un E100 nos da y si nos da que nos penetre que esa es otra y comenzamos la jugada de flanqueo ¿vale? ya tiene mucha preocupación porque el batchat y mi compañero están apoyándome desde arriba así como la artillería bien no pasa nada nos rompen orugas que reparamos ciertamente bastante rápido y ahora vamos a apuntarle al pecho por la parte de las orugas de adelante para a ver si se consigue el doble efecto el daño y el traqueo y lo conseguimos seguimos avanzando estamos moviéndonos para ofrecerle un ángulo claro y nuestro equipo acaba con él bueno por el camino no voy a salir voy a ir tranquilamente porque mirad aquí ha caído una artillería es fácil que una de las otras dos esté por aquí si no estarían las dos en cada uno pero tampoco vamos a salir ahí de pecho lobo vamos a primero a detectar porque mira ahí estaba esperando así que ahora ¿cuál es nuestro papel? estamos de estar pasivo ¿vale? lo vamos a detectar por proximidad va a ofuscarse un poquito con nosotros y cometerá un error bueno un error él un error yo y un error en el bachar que viene ¿vale? el error él que va a disparar a mi compañero cuando lo detecta arriba entonces yo me 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 pongo a salir no me doy cuenta de que viene el bachar cuando intento dejar de pasar ya lo paré y efectivamente desde el otro lado del mapa se lo cargan claro el pobre no hizo otra cosa más que insultar con toda la la como son ahí le perjudique pero bueno yo me voy a tapar aquí rápidamente con este cadáver de los tiros del bachar y giramos el tanque para que empiegue a rebotarlo bien bien ahora toca esperar a que el T49 gire a la izquierda ahí está y nos lo cargamos y como decía nos vamos a pegar aquí al margen izquierdo y vamos a esperar ¿por qué? porque los que ellos tienen en el medio en G4 están bien colocados para detectar si yo intentase detectar yendo por la línea de K estos me iban a pillar el flanco y el problema es que me pillen el flanco en esa posición es que se podrían acercar hasta J4 y frayarme para no disparar desde larga distancia y que pudiesen rebotar ¿no? así que lo mejor era yo estaba esperando a que se colocase mi compañero a que estuviese recargado el señor de Clilla y entonces avanzar por la línea de setos paralelos a la vía y intentar acortar distancias hasta colocarme en G6 más o menos intentar acortar distancias con el backchat y el FV el tema del IS7 y todo lo que está allí en J2 ese ya de momento no era mi problema yo sabía que aquí no tenía alcance de visión pero no era el principal objetivo el backchat y el FV ¿vale? así que paso límicamente de los de la izquierda vamos a nuestro sitio y una vez mi compañero está colocado para disparar y veo que el WTF y el E100 también están en el pueblo ya veis que tampoco quitando el mouse el resto se nos quedaba una marrategia atrás hemos tenido que puchar nosotros para adelante todo el rato como me han detectado pues voy girando voy caminando no me paro no me molesto en ponerme la línea de setos hasta que no más o menos lo desaparezca porque en la línea de setos aquí como veis estoy más elevado y tendrían tiro desde la zona de la línea de uno ¿vale? donde está todo su equipo a esta parte está más elevada y desde allí me podrían tirar pero bueno me preparo en este angusto y en el momento que alguno de los dos cometa el error no saben si me dirigí a F6 o si estoy pegadito a la longa que tienen ellos yo estoy esperando que cometan el fallo a ser posible a ver si lo comete el FV y en el momento de que dispare voy a cortar distancias para no ofrecer un tiro fácil al enemigo de la línea de dos e intentar colocarme en la línea de cinco pegadito a la loma que están utilizando ahora para cubrirse tanto el bachat como el FV aquí hay que tener un poquito de paciencia aparece el lateral de torreta nos lo cargamos y para adelante que ahí veis ya nos han detectado recortamos distancia aquí no tiene un buen tiro y falta que salga el bachat por ahí aparece aparece F100 aparece todo el equipo ya va apareciendo por ahí mi compañero me dice que no tiene buen tiro por el bachat así que yo me estoy esperando a que aparezca no sabe donde estoy y para cuando lo descubrió ya fue buena cobertura por parte de mis compañeros y hacia adelante bien para hacia adelante ahora a partir de aquí ya me preocupa el VK y la artillería los otros bueno aquí se tira el 1.2.17 como Newsa por el MAU bien hecho por su parte pero en vez de preocuparse de mi fijaros se preocuparon del E75 los dos entonces se los tenía los dos de espalda yo pensé que me estaban apuntando a mi no últimamente dispararon entonces mi compañero morado le pega al IS7 de la derecha yo le pego al de la izquierda le dejo muy tocadito así que seguimos y nos lo cargamos y este pobre hombre está girando la torreta para el lado contrario con respecto a la carrería del chasis lo que significa que se come un tirito por lento y yo ya me separo para que las artillerías esta que me pega fue mi propio compañero el señor teclilla y ahí nos la cerramos movimiento nuevamente el VK me tira oro sabiamente así que yo rápidamente oriento el tanque hacia ella y a cortar la instancia él se va a retirar él se va a retroceder y mientras tanto avanzar y avanzar el WTF se va a quedar en el medio para buscar tiro y yo como veo que todos estamos a este lado del camino y yo que espera a ver si tengo suerte me había dado cuenta ahora que llevábamos 5 y si le pegamos a ver si vemos la Artie y tenemos suerte y nos la llevamos de un tiro pero bueno la suerte que tuvimos hasta ahora va a desaparecer aquí nos pega un tiro al VK que nos jode el conductor y ya habéis visto lo hemos dejado el 19 y se nos fue nos la llevó nuestro compañero pero bueno si no hubiese sido él hubiese sido el WTF y aquí intentábamos flanquear al VK pero ya no hizo falta bueno batallita interesante 4000 de daño hemos llegado a absorber 3900 de daño hemos conseguido cerca de los 2500 de daño espoteados y 5 bajas bueno esto es lo que tiene lo bueno que tiene de estos fines de semana de por 5 que sacamos los viejos tanques le hemos quitado la lona estaba en una esquinita del garaje y le hemos quitado el polvo y bueno pues de vez en cuando salen partidas así con carros que tenemos un poquito más olvidados como son la mayoría de los que tengo yo por ahí perdidos en el almacén pues nada gente dejad en comentario lo que queráis like si os gusta dislike si no os gusta aquí tenéis una partida de rameo una partida de de hammerhead de de tirar pa'lante de hacer ruse y espero que os haya gustado espero que os haya parecido divertida nosotros lo disfrutamos muchísimo los tres bueno teclilla no tanto y porque hizo un oído más que fallar pero ahí os queda nada gente un saludo a los nuevos suscriptores un abrazo a los de siempre nos vemos en el campo de batalla nos vemos en próximos vídeos chao chau 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 Gracias.